Bueno, pues buenos días. Luis, ¿qué tal? Buenos días, Daniel. Muy bien. Como veis, estamos con Luis Pardo, que es director general de Customer Services para Europa y director general de Midmarket para España de SAGE. ¿Qué tal? ¿Estás en Barcelona ahora mismo, no? Hoy estoy en Barcelona. No es habitual, pero hoy estoy aquí en la piscina, sí. Vale, pues explícanos un poquito, recuérdanos un poco qué es SAGE. Pues SAGE, en primer lugar, es la compañía líder a nivel mundial en lo que es software de gestión para las pequeñas y para las medianas empresas. SAGE hoy día está presente en 24 países, son ya más de 30 años de experiencia. SAGE, sobre todo, dedicados a estos segmentos, repito, de la pequeña y de la mediana empresa, pues ha creado un conglomerado en el cual participamos más de 14.000 trabajadores alrededor del mundo y en este momento, pues somos reconocidos una vez más como el líder de estos segmentos que son de la pequeña y de la mediana empresa. Hay que decir también que tenemos 27.000 partners que trabajan con nosotros en el día a día y más de 40.000 las asesorías que contribuyen a desarrollar nuestros servicios y nuestras soluciones en el mundo. Para más información, en SAGE.es de España o en SAGE.com a nivel mundial, pues podréis encontrar toda la información. También hay que decir que cotizamos en bolsa desde el año 99, en concreto en el Futsi 100 de Londres, y por lo tanto, pues todos los datos de la compañía son públicos y se pueden consultar diariamente. Explícame un poco cuál es la función de la división de mid-market que diriges en España. Bueno, mid-market es un segmento. Lo primero yo creo que tenemos que explicar cómo estamos funcionando en el mundo y cómo nos hemos enfocado. SAGE es una compañía que se enfoca y decide toda su organización y todas sus soluciones hacia el cliente. Tenemos cuatro grandes segmentos. Uno de ellos es el de small business, lo que es la pequeña empresa. Otro de ellos es small-medium business, estamos hablando de la pequeña y mediana empresa. Otro de ellos es accountants, los despachos profesionales, que son claves en el desarrollo de las economías de muchos países. Y otro de ellos es mid-market, la mediana empresa. Entonces, estamos diferenciados en nuestra organización por estos cuatro grandes segmentos. Y en el caso de mid-market, me has preguntado por España, pero mid-market es un segmento a nivel mundial, un segmento europeo también, y en España, pues efectivamente tiene su representación. SAGE mid-market, sobre todo, está enfocado hacia empresas de entre más de 100 trabajadores. Y hemos querido hacer esa diferencia porque hemos visto que en el número de trabajadores, normalmente, en la generalidad, viene la complejidad y la necesidad de operaciones, pues que tienen ya una magnitud más internacional, que tiene una magnitud, normalmente, donde hay varias oficinas, varias localidades, donde hay usuarios con diferentes perfiles, y es ahí donde mid-market juega un papel clave. En el caso de España, estamos desde empresas, algunas desconocidas, pero que son realmente claves en el motor de nuestra economía en el país, y otras muy conocidas porque ya están, pues son marcas y son grandes empresas en las cuales tenemos nuestras soluciones, tanto de RP o de finanzas, desarrollando todas las funciones que necesita la empresa. Disculpa, Daniel, te hemos perdido la voz. Perdona, 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 es que había mutado el micrófono. Te comentaba, explícanos a qué se dedica la división de Customer Services, que también diriges tú, en este caso en Europa, en toda Europa. Bien, mid-market, como os estaba comentando hace un momento, pues dirigido a la mediana empresa, en este caso, en Europa, pues estamos atendiendo a más de 20.000 clientes diariamente, y eso significa que al año, pues tenemos más de 250.000 conexiones y momentos de la verdad con estos clientes. Clientes en los cuales Customer Service dedica gran parte de su inversión y de su talento a mejorar lo que es la experiencia de cliente, es decir, que nuestros clientes reconozcan en Saje, y en este caso en Saje, mid-market, que les estamos dando cobertura para justamente estar bien alineados con nuestra estrategia. Nuestra estrategia, otra vez, está focalizada en la pequeña y la mediana empresa, y lo que queremos es que nuestros clientes se puedan dedicar completamente a su negocio, que el mejor aliado esté en Saje y que, por tanto, tengan esa libertad para tener éxito en sus negocios, ya que toda la tecnología, servicios y funcionalidad, pues en este caso dentro de Customer Service, esté cubierto para que ellos tengan la tranquilidad y seguir adelante en sus negocios y ser más competitivos. Así que eso es lo que hacemos cada día en Customer Service, que no es poco. Explícanos un poco sobre la importante presencia de directivos españoles en Saje. Porque creo que también el director general de Saje a nivel europeo es español. Pues sí, nuestro presidente a nivel europeo es español. Pues sí, sí, es un orgullo, ¿no? Tener representantes españoles dentro de las organizaciones mundiales. Pero realmente Saje es una compañía que lo que hace es no solo respetar, sino fomentar la diversidad. Por lo tanto, ya no solo españoles, sino de cualquiera uno de los países que conforman toda nuestra organización, en este momento Saje está presente en más de 24 países, son 6,3 millones de clientes. Y por lo tanto, tener equipos directivos y empleados dentro de la compañía, que sean de diferentes culturas, que conozcan bien el terreno, que puedan aportar las mejores prácticas de un país hacia otro, es claro. Entonces, por lo tanto, pues otra vez muy orgulloso de que haya directivos españoles dentro de la organización. Pero a la vez decir que, gracias a esta multidiversidad y multicultural ejemplo que tiene Saje, pues eso aporta una de las grandes fortalezas de esta compañía, que es el término local. Es decir, por un lado global, en cuanto a, pues como una compañía multinacional e internacional, pues donde tenemos gente de diversa índole y de diversos lugares, y por otro lado local, con gente muy cercana a las realidades de cada uno de los países, para poder desarrollar las soluciones y los servicios más adecuados, teniendo en cuenta no solo la legislación, pero sino también la forma de trabajar y de entender los negocios en cada uno de los países. ¿Qué importancia tiene España en el, digamos, dentro del mercado europeo para Saje? Pues yo diría que España, normalmente las compañías tecnológicas, las más grandes a nivel mundial, España no suele tener una significancia muy importante, y sin embargo, en Saje, España es muy importante. España, de hecho, es el tercer país en Europa. España es un referente mundial por las best practices, ha tenido muchos éxitos durante estos más de 30 años en el país, uno de ellos, por recitar alguno, ha sido el famoso Saje Conta Plus, el software más vendido en toda la historia en España, y por lo tanto, España es un referente mundial, primero por su equipo humano, y segundo por las historias de éxito que ha tenido, y también decir, pues que en facturación y en Evita, es uno de los países ejemplo a seguir en Europa. Así que sí, España es importante. ¿En qué manera crees que cambia el negocio de un fabricante el modelo on demand? ¿Cómo está afrontando Saje ese cambio? Es decir, todo lo que tiene que ver con el software en la nube. Esta, Daniel, es una pregunta muy interesante. En los últimos años, yo diría en la última década, ha cambiado el panorama radicalmente en lo que es la sociedad, las empresas y el mundo digital. Una parte de ese cambio viene en el modelo on demand, es decir, realmente el pago por uso. Otro de ellos viene en el cloud, es decir, dónde tener las aplicaciones ubicadas, y por lo tanto, su ubicuidad y acceso a la información desde cualquier lugar. Y otro de ellos es la movilidad, para toda esa información tenerla en diferentes dispositivos en cualquier momento. Estos tres factores han hecho que cambien los modelos de negocio. Y estos modelos de negocio cambian desde varios puntos de vista. Por un lado, el cliente, y es el principal. El cliente cada vez más habituado al uso de redes sociales, donde la web ya tiene una función no solo informativa, sino una función de interconexión entre clientes y empresas, y donde además la velocidad que nuestros clientes requieren hoy, velocidad y capilaridad, es mucho más alta de la que tenían hace 10 años. ¿Por qué? Pues porque básicamente su competencia en cualquiera de sus sectores está adoptando esas tecnologías y las está aprovechando, y por lo tanto, necesita lo mismo. Por otro lado, es dónde tener la información. Cuando comenzó toda la era de la informática, como bien conocéis, pues lo más propio en ese momento era siempre tener la información en el mismo sitio físico donde estábamos trabajando. Así que las aplicaciones on-premise y por lo tanto todo lo que es el warehouse y todo lo que es el almacenamiento de datos era en propia casa del cliente. Hoy en día, eso ya es una barrera que se ha roto. De hecho, en países como Estados Unidos, pues prácticamente el 25% de negocios ya de las medianas empresas están en cloud. Y por lo tanto, pues la información y además la gestión de esa propia información está ubicada en cualquier lugar justamente y no dentro de la propia oficina. Y luego, por otro lado, la movilidad. ¿Qué importante es la movilidad? Hoy en día, pues España es un buen ejemplo de ello, en los cuales hay más smartphones que habitantes y donde cada vez el uso es más intensivo, no solo para la consulta, sino para justamente la acción de, en este caso, de transacciones, compras, ventas, KPIs que se pueden ver dentro de un móvil. Por lo tanto, estos tres factores han cambiado. Y claro, el modelo de negocio, desde el punto de vista del cliente, ha cambiado y ya no digamos desde los fabricantes hasta los business partners. El canal también está cambiando su modelo de negocio. Daniel, disculpa, pero creo que lo tienes en mute ahora. Ahí está. Cuéntame cuál es la cartera de productos que tiene tu división ahora, que estáis ofreciendo, y cuál es un poco, a medio plazo, si tenéis pensado añadir alguno nuevo. Muy bien. En este momento, la cartera del portfolio es muy amplia. Midmarket está ofreciendo al mercado más de 18 productos en Europa. A mí me gustaría destacarlos quizás por pilares. Hay tres grandes pilares de estos productos. Uno de ellos es el ERP y claramente es AGRP X3, que es un ERP global que se está utilizando en este momento en todo el mundo con más de 200.000 usuarios trabajando hoy mismo en la aplicación, pues está solucionando todo lo que es la gestión integral de una mediana empresa. Otro de los grandes pilares es el FRP. FRP básicamente son los productos financieros, en los cuales SAGE tiene un gran expertise y puede ofrecer productos que abarcan desde la tesorería a la comunicación bancaria para cualquier mediana empresa de cualquier país. Y otro de los productos o pilares es HCM. HCM es básicamente capital humano, donde tenemos productos que van a gestionar desde la nómina hasta el talento dentro de una compañía. Alrededor de estos grandes pilares tenemos lo que hemos llamado adjacencies, que son soluciones que van a complementar además estos tres pilares. Una de ellas, por ejemplo, la más conocida en nuestro sector, pues es el CRM para la gestión de los clientes. Bien, estos pilares y estas adjacencies forman estos 18 productos o soluciones en este momento que tenemos dentro del mercado. Vamos a ver, en un principio podríamos considerar que el mercado del ERP es un mercado, bueno, pues bastante maduro, ¿no? Además, como has comentado, es uno de los principales productos que tiene tu división. ¿Qué tipo de nuevos clientes está haciendo SAGE en España en el campo del ERP? Es decir, son clientes que vienen de productos que se han quedado pequeños, son clientes que tenían ERPs hechos en casa, son clientes de productos, digamos, de la gama más baja de Sage. ¿Cuál es un poco el perfil de clientes que estáis teniendo ahora mismo en España? Bien, vamos a distinguir dos tipos de clientes. Uno es el cliente del mercado y voy a decir el nuevo cliente y en el nuevo cliente hay diferentes tipologías que ahora te explicaré. Y por otro lado, es el cliente de la base instalada, es el cliente ya de SAGE. Vamos a por el nuevo cliente. En el nuevo cliente tenemos diferentes tipologías, como os comentaba. La primera de ellas es el cliente que viene de una situación en la cual ha crecido su negocio y no ha adaptado las herramientas o las soluciones que tenía a su nueva situación. Hoy en día, por ejemplo, el 80% de clientes en España que tienen una solución de ERP tienen algo internacional. Por lo tanto, estamos hablando de multidivisa, diferentes mecuajes, estamos hablando de necesidad de conexión vía web en cualquier momento y en cualquier lugar. nuevas necesidades que quizás hace unos años no tenía y hoy ha tenido. Y por lo tanto, esa es una nueva tipología de cliente que llega a SAGE y en la cual nos solicita un ERP como SAGE. Otra tipología de nuevo cliente es el cliente que había en su día hecho algo totalmente a medida para su compañía, lo cual tiene un gravísimo riesgo y yo creo que es una buena oportunidad para hablar de ello. Todos los programas que son hechos a medida y normalmente por desarrolladores muy locales, la historia dice que no acaban teniendo continuidad. Y entonces se encuentran con un problema en el cual normalmente pues una muy pequeña empresa que hizo ese desarrollo local no ha podido atender a las nuevas tecnologías, a las nuevas funcionalidades y a los nuevos requerimientos legales y por lo tanto, se encuentra un cliente desamparado y que en ese caso pide ayuda. Ahí está una de las fuerzas de SAGE en el delivery de las nuevas soluciones que son básicamente soluciones estándar con un alto, muy alto grado de personalización. Pero gracias a la estandarización podemos evolucionar estos productos que durante más de 30 años pues estamos llevando a todos nuestros clientes. Así que esa ha sido la segunda tipología de clientes. Y tenemos una tercera que aunque parezca increíble, existe. Y existe en toda Europa. España no es un sitio singular donde ocurra eso. Son clientes que han llevado un proceso muy manual en todas sus funciones. A veces son clientes que sorprendería por el número de empleados, clientes y facturación que tienen que lo estén llevando de esa manera. Pero ha ocurrido. Y normalmente ha sido pues con mucho liderazgo de un CEO, de un director general, de un CTO, de un CEO dentro de esa compañía que han impulsado el nuevo cambio para ya poner en la vanguardia y más en la vanguardia tecnológica a la compañía porque si no podía quedar ya rezagada dentro de su sector. Así que básicamente estas tres tipologías de nuevo cliente. Y luego por supuesto están los clientes de la base instalada, los clientes que ya son de SAGE, que nos conocen hace muchos años, que están satisfechos con nuestras soluciones y servicios y que por el paso del tiempo han ido evolucionando su negocio y tienen mayores requerimientos y por lo tanto ya acuden a SAGE en este caso pues para un RP como SAGE RPX3 o una nueva funcionalidad de tesorería como SAGE XRT, etc. ¿Cuál podría ser un poco el porcentaje entre unos y otros ahora mismo? Es decir, ¿qué porcentaje de nuevos clientes vienen ya de SAGE y qué porcentaje de nuevos clientes son nuevos clientes? Pues hoy en día podemos decir que está casi a 50-50. El 50% de los clientes son nuevos y el 50% de los clientes en este momento son de SAGE. De todas maneras esto, como suelo decir yo, va por barrios. Depende del país. Hay países que están creciendo mucho más en el nuevo negocio que en la base instalada. Otros países que la base instalada está creciendo algo más que el nuevo negocio. Y eso depende también de las coyunturas de cada uno de los países, de los momentos. Es decir que... Pero bueno, podríamos decir que más o menos mitad y mitad en este momento. ¿En España sería mitad y mitad también? Depende del producto y depende incluso del área geográfica. Bueno, me refiero a... Vale. Me refiero sobre todo a ERP frente a... O sea, perdón, a nuevo cliente frente a... de X3. Frente a... a clientes que ya vengan de SAGE. En este caso, por ejemplo, si me preguntabas por SAGE-RP-X3, tenemos en este momento más clientes que vienen de la tipología del nuevo cliente. Y esperamos también durante los siguientes años a crecer mucho en esta área. Para que te hagas una idea, Daniel, nuestra previsión es crecer a doble dígito en productos o soluciones como SAGE-RP-X3. Hay una gran oportunidad. De hecho, España no hace tanto tiempo que ha impulsado en las medianas empresas la internacionalización. Y eso es una muy buena noticia para la economía, para los empresarios, para las empresas y también para SAGE-RP-X3. Claro, o sea, que la internacionalización se convierte en una oportunidad, entiendo, para SAGE-X3, en este caso, ¿no? Porque estas empresas van a requerir de sistemas como X3, ¿no? Absolutamente. De hecho, hoy mismo la solución está disponible ya en más de 12 idiomas con 20 legislaciones y es una solución rápida de implantación y cualquier empresa que empieza a exportar sus productos fuera de España, cualquier empresa que empieza a tener relaciones comerciales fuera de España, pues necesitará una solución y en este caso la mejor para mí en Market SAGE-RP-X3. Bueno, y frente a los otros dos productos, HCM y CRM, ¿cuál es un poco, también si me puedes decir, ahora mismo en España y también en Europa en general la importancia, es decir, en ventas reales que esté generando para la compañía? Bien, bueno, todos ellos al final no podemos hablar de una solución. Las compañías al final necesitan multifunción y la multifunción normalmente requiere diferentes soluciones. Todas son importantes, te has dejado una muy importante que es la financiera, ¿no? Como comentaba antes, hoy en día, por ejemplo, la tesorería hasta hace muy poco pues era un gran olvidado en las compañías. Hoy en día la tesorería casi, casi podemos decir que es el rey en muchas de estas compañías. De hecho, la desaparición de algunas de las empresas que hemos tenido penosamente pues durante la época que ha venido desde el año 2008 hasta hoy y en nuestro caso pues de una forma muy fehaciente dentro de España pues muchas de esas desapariciones no han venido por tener un mal producto o una mala estrategia pero muchas de ellas han ocurrido por la falta de liquidez y la falta de liquidez tiene que venir con la gestión de la propia tesorería. Tesorería hoy en día es un producto que también crece crece antes fueron las grandes compañías tenemos aquí clientes de primera línea como pues Acciona, Repsol Fomento Contratas de las Construcciones es decir este tipo de clientes todo ese know-how pues como como la nieve que se funde en una montaña y va bajando hacia abajo está llegando al mid market y el mid market ahora es consciente por ejemplo de la importancia que tiene la tesorería para la gestión de sus capacidades de fondo de maniobra y para la gestión de su liquidez tan importante cuando pues los momentos de coyuntura de los países son difíciles o el crédito bancario es más difícil conseguir y por lo tanto una óptima gestión de esa liquidez les permite alargar su tiempo en el negocio y les permite invertir mejor los otros productos que has nombrado CRM yo creo ya nadie está dudando en nuestro sector de la importancia que es tener la gestión de nuestros clientes y la gestión de nuestros clientes es conocer exactamente cuando nos llaman por qué nos llaman cuál ha sido el seguimiento que hemos tenido con ellos qué ha ocurrido es decir la trazabilidad de nuestras relaciones con el cliente eso es el CRM y eso es algo que todavía en Europa está explotando de hecho la gran explosión del CRM ya ocurrió en Estados Unidos y en Europa está ocurriendo durante la última década y continúa y la parte de HCM capital humano no tenemos ya ninguna duda de que en todo el segmento corporate el capital humano es un área clave con una dirección destinada donde el talento donde las personas donde cómo gestionamos otra vez el talento dentro de las compañías es clave pero es clave a un nivel ya estratégico incluso dentro de las propias compañías bien eso igualmente está llegando a mid market y cada vez más son las empresas que están adoptando estas soluciones para gestionar mejor su talento para retenerlo y para atraer el nuevo talento ¿Tenéis pensado en la incorporación de algún nuevo producto en el medio plazo que puedas contar? Pues ya hemos adoptado recientemente nuevos productos de hecho en la parte de torsería tenemos treasury analysis que básicamente es un business intelligence que va a permitir y permite ya un cuadro de mandos para tener en cualquier momento la solución más clave dentro de una compañía y tomar decisiones en cuanto a los flujos de caja de una empresa pero sin embargo si pensamos en el futuro como siempre hacer nuevas adquisiciones pues desde el año 90 hasta hoy pues más de 40 adquisiciones que hemos realizado dentro de Europa y seguiremos con esa línea respecto al peso específico de cada una de las soluciones en los ingresos que genera para SAGE ahora mismo ¿me puedes dar alguna idea? No, lo que te puedo dar nosotros cotizamos en bolsa por lo tanto damos unos valores consolidados de la compañía lo que sí te puedo resaltar que tenemos productos que están teniendo unos crecimientos espectaculares uno de ellos es SAGE One SAGE One que es un producto destinado a la pequeña empresa es un producto una solución en este caso web online y cloud que permite la contabilidad para las pequeñas empresas otra de ellas es SAGE Pay SAGE Pay es una pasarela de pago esta pasarela de pago ya tiene más de 40.000 clientes y crece más de un 30% cada año y básicamente es una pasarela de pago que permite el negocio online desde una plataforma e-commerce o una web e-commerce para que el cliente pueda pagar transacción con el banco y por lo tanto el cliente final pueda cobrar y otra solución que destacaría en este caso es SAGE RPX3 SAGE RPX3 para el mid market que en este momento pues también crece doble dígito en el mundo en la adaptación de estos ERPs para las mías empresas ¿cuál es el principal competidor de SAGE X3 tanto a nivel europeo como a nivel español y por qué el cliente debe elegir X3 frente a esos competidores? A mí me gustaría decir que el principal competidor somos nosotros nuestra velocidad nuestra cercanía al cliente mantener todo eso durante el tiempo en organizaciones tan complejas con tantos países y con tantos clientes recuerdo que son 6,3 millones de clientes en el mundo nuestro mayor competidor podemos ser nosotros mismos pero si es verdad que en este segmento de mid market está algo huérfano y quiero explicar esto creo que es importante normalmente el desarrollo que ha habido en los países de las empresas de tecnología ha estado bien desde el nivel corporate el más alto las grandes multinacionales con unas necesidades muy importantes y complejas y luego ha estado en el segmento más entry level que son esas pequeñas empresas muy pequeñas y micro que mueven el 80% de las economías de los países en general y el mid market pues el mid market no ha sido un segmento bien desarrollado por las compañías y Saje ha sido una de las pocas compañías a nivel mundial que apostó por ese segmento desde el principio desde el inicio de hecho lo que está ocurriendo es que grandes compañías que están en el segmento más corporate alto y puedo nombrar algunas como es el caso de SAP o Microsoft intentan bajar al mid market y algunas pequeñas que son más locales intentan subir al mid market pero de hecho en el mid market hoy en día como líder del mercado está Saje y esto es una realidad del número de clientes y no lo decimos nosotros lo dicen los analistas y lo dicen los medios y sobre todo los clientes que es lo más importante pero bueno nuestra competencia es todos y ninguno por lo que estaba comentando los grandes intentando bajar algunos pequeños intentando subir y luego sobre todo también hay que pensar en la madurez que han ido adquiriendo los negocios de mid market durante esta última década como estaba comentando antes que cada vez han apostado más a nivel tecnológico y a nivel digital y eso también les está haciendo llevar un cambio en sus organizaciones de hecho parte de nuestro trabajo ahora es hacerles ver los beneficios que tienen aprovechar esta tecnología para ser más competitivos en sus negocios explícame un poco sobre las soluciones financieras de tu división un poco has mencionado antes la parte de tesorería y del nuevo producto de análisis o de business intelligence sobre tesorería explícanos un poquito más cuál es la oferta en ese sentido bueno digamos que hay varios productos a nivel europeo pues SAG 500 SAG 1000 SAG XRT yo si me permites Daniel te voy a hablar en España pues de uno de los productos clave que es SAG XRT SAG XRT es un líder europeo a nivel de tesorería y en España también permite en este momento controlar toda la analítica presupuestaria todos los presupuestos todo el intercambio de remesas bancario toda la comunicación bancaria tener un control de los cobros tener un control o sea es decir tienes la herramienta perfecta para llevar toda la gestión de tesorería enlazada e integrada perfectamente con la contabilidad y con los bancos lo cual da una ventaja competitiva absoluta a todos los clientes que están utilizándola y por lo tanto han ya recapacitado sobre la importancia de ello así que SAG XRT lo cual es vamos a decir es un concepto paraguas que incluye dentro varios productos hay productos que están destinados a la liquidez como SAG XRT Liquidity hay otros productos que están destinados en este caso a la tesorería global como SAG XRT Universe es decir dentro del portfolio o dentro del concepto de SAG XRT que es productos o soluciones dedicados a las finanzas de las compañías y la tesorería hay otros productos o como os he comentado antes también pues el de análisis o cuadro de mandos para tomar decisiones muy importantes entre las compañías ¿Tiene la normativa SEPA algún tipo de impacto o digamos positivo como hemos hablado antes de la internacionalización en SAG? Es decir ¿hay clientes que van a requerir de vuestras herramientas para ajustarse a este tipo de normativas? Absolutamente es decir SEPA es una realidad que además para los que no nos estén escuchando y no lo conozcan ¿no? pues quiere decir que al final es una single euro payment es decir lo que vamos a tener es un modelo de transacciones homogénea dentro de la comunidad económica europea que por cierto hay otros países también que se están uniendo y lo que va a permitir es que al final pues tanto los protocolos de comunicación entre dos entidades diferentes como los estándares que van a regir esos protocolos sean exactamente los mismos entre un país y otro y eso va a permitir pues transacciones más ágiles transacciones más transparentes con las mismas condiciones si se hace una transacción desde Bélgica a España que si la haces de España a Inglaterra y por lo tanto eso va a significar pues que la mayoría por no decir todos los softwares que tienen que tener transacción internacional tenga que tener el protocolo SEPA algunos países han avanzado de una forma algo más determinante que España como Francia pero España va a hacer realidad esto en enero del 2014 por lo tanto está a la vuelta de la esquina aprovecho para decir que desde SAGE llevamos ya tres años haciendo roadshows webinars seminarios a empresarios y empresas para explicarles que es SEPA y para que vean el impacto que tienen sus organizaciones en sus contabilizaciones en sus transacciones diarias tanto a nivel de software como la forma de trabajar Muy bien explícame un poco cuáles son las líneas digamos de evolución un poco el road map que nos puedas contar para la división de mid market pues eso a medio plazo de aquí a un año o de aquí a dos años es decir ya has un poco puesto de manifiesto alguna el cloud la movilidad cuáles son un poco las líneas en las que os vais a mover Yo creo que en primer lugar nos vamos a mover muy alineados con lo que es la estrategia general de SAGE primero es la estrategia de SAGE y luego vamos a hablar que vamos a hacer en este road map que estás preguntando Daniel sobre mid market la estrategia de SAGE se va a echar sobre crecimientos uno de ellos es el crecimiento y el crecimiento tiene que ver con cómo focalizarnos en lo que somos especialistas en lo que sabemos hacer bien es decir no diversificar hacia lugares no conocidos o hacia negocios que no están en el core de SAGE lo cual significa que donde tú estás sí que tenemos que tener ese grado alto de especialización en innovación en mejora de servicios al cliente en cómo profundizamos mucho más en ese mercado para tener pues más satisfacción en nuestros clientes y dejarles esa freedom to succeed esa libertad de tener éxito debido a la vanguardia que tengan todos los productos y sobre todo el uso que necesitan en cada momento otro de los pilares de esa estrategia tiene que ver con aprovechar la tecnología y aprovechar la tecnología quiere decir la tecnología adecuada en el momento adecuado y eso que parece una obviedad no es tan fácil hay que hacer esa prospección muy importante de cuál es la tendencia en el mercado pero también cuál es el grado de madurez cuál es la velocidad que necesitan los clientes qué adaptación y en qué momento es importante hacer esos cambios y todo eso es muy importante es decir que en el momento actual sobre todo porque si no puede haber una vorágine de implementar y de poner nuevas cosas que no va a poderle dar uso el cliente o no va a tener ni siquiera ni el tiempo o la madurez para ponerlo por lo tanto otra vez la mejor tecnología pero en el mejor momento y el tercer pilar que me gustaría hablar es de la suscripción hablabas o hemos hablado del modelo on demand el pago por uso además está la suscripción esto está freedom of choice o sea libertad a nuestros clientes para poder escoger lo que ellos quieran ¿quieren un modelo on premise? ¿quieren seguir teniendo la licencia y quieren manejarla ellos mismos con su departamento? aquí ya está ¿quieren un modelo SaaS o un modelo cloud para que nosotros gestionemos desde la nube pues las aplicaciones y servicios? aquí está ¿quieren un modelo de suscripción? también lo tenemos en el modelo de suscripción que puede estar incluido también el cloud o el SaaS también puede estar incluido un tipo de licencia con un formato en el cual puede ir pagando durante el tiempo en el que ya no hace una inversión en el momento por lo tanto está convirtiendo CAPEX en OPEX es decir inversiones en capital inmobiliario y los pasa en este caso a una inversión más en gasto o que va a la cuenta de resultados de la compañía y por lo tanto puede manejar mejor pues una liquidez dentro de su empresa y de todas formas SAGE detrás siempre para actualizar su solución ese es un modelo que va a ir creciendo durante el tiempo va a ir creciendo durante el tiempo y quiere decir que cada vez vamos a dar más abanico de posibilidad a nuestros clientes para que escojan cualquiera de las posibilidades de inversión y de tecnología que sea más adecuada a su negocio basada en estos tres pilares estratégicos hablando de mid market pues mid market básicamente va a basar su estrategia en el futuro que es un plan a cinco años el cual ya llevamos ya un año desarrollando en los siguientes key drivers o los drivers de negocio que os voy a comentar ahora el primero es nuestra gente nosotros creemos que para mejorar la experiencia del cliente hemos de mejorar muchísimo la experiencia de nuestros empleados y aquí lo que estamos buscando es cómo formar tener la persona adecuada en el sitio adecuado cómo formar cómo dar empatía a todo nuestro equipo en el mundo para que tengan la misma proposición de marca para que además conozcan y empaticen lo máximo posible con cada uno de nuestros clientes que es diferente y que tiene además unas necesidades muy particulares por lo tanto una parte son las personas otra parte es la marca el desarrollo de la marca y qué quiere decir la marca es muy importante para Saje y es importante para Saje porque necesitamos y queremos que nuestros clientes reconozcan todos esos valores que han hecho de esta compañía pues un líder mundial y que tiene que ver con cómo estar cerca de los clientes que tiene que ver cómo darle otra vez ese freedom to succeed que hemos hablado antes cómo toda esa visión llevarla y trasladarla hacia nuestros clientes por supuesto está en el desarrollo de los productos y la nueva vanguardia de productos de hecho lo que sí os puedo anunciar es que Saje RPX3 va a lanzar su nueva versión 7 en el próximo año 2014 una versión muy innovadora que llegará al mercado repito el año que viene y que va a traer novedades muy importantes muy importantes en el mundo W2.0 muy importantes en cuanto a la funcionalidad muy importantes también abarcando una nueva expansión geográfica y por supuesto experiencia de cliente y experiencia de cliente destinamos personas destinamos inversión y destinamos mucho tiempo a conocer cuál es la experiencia de nuestros clientes y poner en marcha metodologías procesos dentro de la compañía que mejoren de forma constante esa experiencia de cliente a través incluso de indicadores que tenemos dentro de la compañía para conocer todo ello la mejor experiencia de cliente es cuando recibimos las llamadas los correos de nuestros clientes felicitándonos incluso a veces cuando hemos podido llegar a tener un problema porque no o sea ninguna compañía está exenta de hacer las cosas perfectas nosotros somos imperfectos pero siempre cerca del cliente y al final pues esas felicitaciones esa lealtad de los clientes hace poco estábamos haciendo una encuesta y nos dimos cuenta que el 85% de una encuesta que hicimos a nivel mundial en más de 11.000 clientes el Sage Index lo hacemos anualmente para conocer cuál es el grado de confianza en los clientes pues en la economía en la coyuntura total que creen pues de esos clientes nos dimos cuenta que el 85% llevan más de 10 años con nosotros eso significa que al final nuestros clientes confían en el bienhacer de SAGE y en eso empleamos mucho tiempo que es experiencia extraordinaria del tiempo Bueno vamos a ir terminando hombre ya que tú eres responsable de digamos del soporte al cliente en toda Europa el cliente español tiene alguna peculiaridad respecto al cliente europeo y en general hay peculiaridades y diferencias importantes entre unos y otros o al final fuera de los tópicos más o menos todos os llaman para lo mismo Lo primero y si me permites Daniel te voy a hacer una corrección soporte es parte de customer service como se conocía antiguamente pues en el sector TIC el soporte básicamente era atender funcionalidades técnicas que llevaba un producto o una solución o parte de sistemas dentro del cliente hoy día soporte solo es una parte de lo que hace customer service customer service lo más importante que hace es el management del cliente y quiere decir seguir el ciclo de vida del cliente y ahí hay consultas de nivel funcional consultas empresariales consultas técnicas también pero no solo son consultas es saber en qué momento y anticiparse proactivamente necesita algo nuevo el cliente y luego hay un tema muy importante que es la relación del empleado de SAGE con el cliente o el usuario final y eso también es importante conocer los estados de ánimo en cuanto a la economía conocer los estados de ánimo en cuanto a su negocio en cuanto a los problemas que tiene pues probablemente en una integración en otras aplicaciones probablemente en cómo manejar su propio negocio porque ha tenido ahora pues un nuevo ambiente o un nuevo challenge dentro de la compañía bien dicho esto me preguntaba si había diferencia entre un cliente español y un cliente pues portugués belga polaco francés suizo es decir cualquiera de las coberturas que tenemos en este momento pues en toda Europa yo diría que nuestros clientes fuera de los tópicos necesitan lo mismo y lo mismo quiere decir que por supuesto que hay particularidades en la forma en los horarios en hay hay pues países que necesitan las cosas más bien escritas hay países que prefieren hablar hay países que prefieren tener una relación muy frecuente hay países que prefieren tener una relación más estricta en el tiempo independientemente de eso que es muy importante que por supuesto hay que saber manejar la multiculturalidad y el tipo de relación que hay al final decía que quieren lo mismo y que quieren lo mismo que es pues tener alguien en que confiar la confianza es muy importante para los negocios y desde luego cuando has hecho una inversión en tecnología que normalmente todo es nuevo donde tienes que aprender donde además el core de los negocios estamos hablando de la contabilidad estamos hablando de la facturación estamos hablando de los recursos humanos estamos hablando de las transacciones estamos hablando del core de todo ese negocio necesitas la confianza la seguridad de que tienes alguien detrás que te va a respaldar para ayudarte a mejorar para los momentos difíciles para cuando no sabes hacer algo siempre alguien en que confiar y eso es básicamente el patrón común somos personas es todo más más simple de lo que parece eso sí detrás nuestra gran responsabilidad pues para atender estos más de 6,3 millones de clientes en el mundo justamente es cuánto tenemos que invertir cuánto tenemos que estar cerca del cliente y cuánto tenemos que manejar de una forma muy cercana a pesar del volumen todas esas particularidades y todas esas multiculturalidad que hay en los diferentes países así que podría decirte que lo siento pero España no es diferente al resto ¿cómo vende principalmente tu división mediante partners o mediante o directamente cuál es un poco el enfoque? bien esto una vez más pues depende de los productos pero en general me gustaría decir que básicamente pues casi la mitad de nuestras ventas están en el en el directo es decir que tenemos una relación directa de fabricante a cliente y algo más de la mitad está ya en el canal el canal dentro de la estrategia de desaje ha sido clave siempre en cualquiera de los segmentos siempre ¿por qué? pues porque la capilaridad y el estar cerca al cliente otra vez estábamos hablando de esto hace un momento es muy importante sin ir más lejos decía antes que en el mundo pues contamos con más de 27.000 partners por cierto en España tenemos 2.700 business partners que van desde partners muy especializados donde además se han desarrollado soluciones verticales muy específicas para algunos sectores hasta partners pues tradicionales que atienden al cliente pues de la pequeña o de la microempresa es decir que cualquier en cualquier segmento el partner es muy importante y los partners vamos a decir que dependiendo del segmento que se dirija dependiendo a el tipo de cliente que tienen van a tener una especialidad diferente así que fíjate la importancia de los partners teniendo más de la mitad de nuestra facturación en este caso el mid market en manos del canal que por cierto tenemos relaciones muy estrechas con ellos tenemos relaciones de muchos años algunos de los business partners llevan más de 25 años con nosotros y eso es importante muy importante relaciones a largo plazo muy bien bueno como te he dicho vamos a ir terminando me gustaría que me comentaras ¿cuál es el enfoque que tiene SAGE con respecto a Latinoamérica? ¿tenéis presencia en Latinoamérica y va a tener algo que hacer la oficina de España con Latinoamérica o se va a llevar directamente desde allí? bueno mira Daniel esa es una pregunta que me hacen recurrentemente y es Latinoamérica es que tenemos 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 el 70% de la audiencia de Latinoamérica por eso te la hago por eso por eso quiero decir que tiene todo el sentido nosotros en este momento en Latinoamérica hemos hecho negocios pero no tenemos oficinas sin embargo Latinoamérica es un mercado potencial para SAGE muy importante en este caso hemos hecho en Brasil tres grandes adquisiciones durante el año pasado así que Brasil ya es una realidad para SAGE con oficinas propias allí tenemos productos destinados a la contabilidad destinados al payroll tenemos miles de clientes en Brasil Brasil ha sido uno de los primeros pasos que hemos dado pues abarcando el centro y Sudamérica que es una de las grandes potencialidades de todas maneras SAGE todavía tiene fuerte expansión dentro de Europa tiene fuerte expansión dentro de EMEA estamos en África estamos en Asia estamos en India es decir estamos en países y en continentes con una potencia muy grande y también otros países que ya estamos muy establecidos como Norteamérica tienen todavía un potencial de crecimiento alto sin embargo siguen el radar poder expansionar Latinoamérica pero hoy día no es una una realidad bueno y la última pregunta que te hago tiene que ver con con bueno con no estrictamente con el producto ni con el funcionamiento de la empresa hemos visto a SAGE bueno la presencia de SAGE en las carreras de Fórmula 1 ¿cuál es la relación que tiene SAGE con la Fórmula 1? bueno esta historia es importante ¿no? fijaros muy rápido solo SAGE que es un ERP global que es un producto estrella dentro de SAGE es un producto que permite rápido varias ubicaciones inmediatez para la propia implantación donde además tienes la agilidad de todos los procesos donde puedes compartir la información clave un ERP muy completo la historia del Fórmula 1 viene porque SAGE ha hecho un acuerdo con Marushia Marushia el equipo de Fórmula 1 que es cliente de SAGE y para nosotros fue una historia maravillosa que me gustaría aprovechar para compartir un cliente que en ese caso imaginaros muchas veces nos preguntan oye ¿este ERP se puede adaptar a mi negocio? es que mi negocio es muy especial pues imagínate si se puede adaptar al Fórmula 1 voy a daros algunos datos claves de este Fórmula 1 el equipo de Fórmula 1 de Marushia hace 19 carreras al año por todo el mundo en este momento se ve en más de 185 territorios lo que está haciendo imaginaros la telemetría que necesita un coche de Fórmula 1 en cualquier momento se necesita saber exactamente que está ocurriendo en el coche las piezas pues SAGE RPX3 como un RP estándar con un alto grado de personalización como os comentaba antes llega Marushia Marushia le explica exactamente lo que necesita y en 8 semanas y repito en 8 semanas se implantó y se puso operacionalmente SAGE RPX3 en marcha en Marushia y todo eso se puso en marcha imaginaros con más de 16.000 líneas de materiales más de 1.800 proveedores 40.000 órdenes de compra es decir una complejidad que lleva el Fórmula 1 y una compañía Midmarket en este caso Marushia es una empresa de 170 trabajadores que empezó en el año 2009 con mucha ambición igual que SAGE en el Fórmula 1 con innovación rapidez también son principios de SAGE Midmarket y de SAGE por lo tanto muy alineados con nuestros valores y en 8 semanas prácticamente ya tenían funcionando el ERP y esta compañía de 165 trabajadores hay que pensar que tiene 60 que están dando la vuelta al mundo constantemente para cumplir estas 19 carreras y con toda la ingeniería la telemetría que necesita en este caso lo que es la competición más sofisticada en este caso del mundo pues si SAGE RPX3 puede hacer todo eso imagínate lo que puede hacer por tu negocio esa es nuestra alianza y esa es nuestra apuesta por SAGE en este caso en el Fórmula 1 el equipo de Marusia por cierto todo esto dentro de tanto de la página de Marusia como la de SAGE.com o como la de SAGE RPX3 pues se puede encontrar toda la información y el seguimiento tanto del caso de éxito de Marusia como de las carreras de Fórmula 1 con las que sean aficionados también Muy bien Luis oye pues ha sido muy interesante creo que hemos tratado en profundidad bastantes temas relacionados con SAGE nada más agradecerte el tiempo que nos has dedicado esperar que te veamos por aquí pues bueno dentro de un tiempo a ver como ha evolucionado todo lo que hemos hablado y nada más muchísimas gracias y muchísima suerte muchísimas gracias a vosotros un saludo ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!